A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Este miércoles el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar legalizó la captura de Oscar Enrique Martínez Oñate por el presunto asesinato con arma de fuego de Álvaro Ortega conocido como caballo el pasado 24 de agosto en el barrio El Páramo de Valledupar. Por este hecho el señalado se declaró inocente por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Bueno es un caso que tenemos nosotros para presentar Dios mediante más adelante porque en este momento estamos en audiencia les pedimos un poco de paciencia en cuanto a eso se los vamos a presentar, se los vamos a mostrar de las actividades que viene realizando la Policía Nacional. A las 5 de la tarde de hoy la Alcaldía de Valledupar entregará la obra de remodelación de la cancha del barrio 12 de octubre un escenario para que los atletas cuenten con óptimas condiciones para las prácticas deportivas. El Instituto Cardiovascular del Cesar se une a la celebración del mes del corazón. Un cardiólogo envía las recomendaciones para los cuidados cardiovasculares. La charla que vamos a dictar tiene que ver con este mes, el mes de septiembre que hemos escogido para celebrar el mes del corazón. Debemos tomarnos regularmente la presión arterial cada 3 a 6 meses y estar pendiente de que esa presión arterial esté por debajo de 120 sobre 80, 120 sobre 80 es la presión ideal. Con respecto al azúcar, cuando nosotros nos tomemos las pruebas de glicemia en sangre, debemos tener esa glicemia por debajo de 100 miligramos por decilitro. Debemos también pedir a nuestro médico y hacer la consulta para estar pendiente del nivel del colesterol, de los lípidos en sangre. Y ojalá podamos tener un nivel de LDL colesterol por debajo de 100 miligramos por decilitro. Un hombre de 75 años murió al caer de un techo en Manaure Cesar. El Centro Comercial Mayales Plaza recibió un reconocimiento por parte de la Asociación de Centros Comerciales del país por su desempeño ambiental. Estamos haciendo entrega de la recertificación con obtención del 96% de los criterios, lo que muestra no solo que el Centro Comercial ha mantenido sus programas, sino que ha avanzado y ha evolucionado mucho más en todo este proceso, con la conciencia y con la convicción de la necesidad de continuar trabajando, en disminuir los impactos ambientales, en crear conciencia y en, por supuesto, desarrollar acciones que permitan el uso eficiente de los recursos. Y gracias al resultado obtenido, que fue un 96% de cumplimiento de todos los ítems evaluados, se nos concedió nuevamente el sello ambiental en categoría más alta, la categoría oro. A la cárcel fue enviado José Maldonado Carreño, de 21 años, presuntamente por asesinar a golpes a su excompañera sentimental Madeleine Jiménez Vergel, de 28 años, en medio de una discusión el pasado viernes 1 de septiembre en su vivienda, en el barrio San Miguel, del municipio de Chiriguaná, Cesar. ¡Gracias!